Arcoíris Llego arcoíris trayendo salsa para que baile mi rica salsa El otro día yo me fui a un vacilón, llego arcoíris y causó una sensación Llego arcoíris trayendo salsa para que baile mi rica salsa Este es el ritmo que allá en Cuba nació, lo baila Jaime y aquí lo canto yo Llego arcoíris trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llego arcoíris trayendo salsa para que baile mi rica salsa Estaban Walter y también estaban Kike, bailaban Winnie, Carlos, Higo, Gabalich Llego arcoíris trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llego arcoíris trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llego arcoíris trayendo salsa para que baile mi rica salsa para que baile mi rica salsa Llego arcoíris trayendo salsa para que baile mi rica salsa Llego arcoíris어� tão l lego arcoíris trayendo salsa Llego arcoíris próximos 완 indispon jeans ¡Bailar a los locos! ¡Eh, fíjelo! ¡Qué buena la fiesta! ¡Eh, fíjelo! ¡Qué buena la fiesta! ¡Eh, fíjelo! ¡Cortan hasta 8! ¡Eh, fíjelo! ¡Cortan hasta 8! ¡Eh, fíjelo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Eh, fíjelo! ¡Cortan hasta 8! ¡Eh, fíjelo! ¡Ya se va, arcoiris! ¡Eh, fíjelo! ¡Ya se va, arcoiris! ¡Eh, fíjelo! ¡Ya se va, arcoiris! ¡Eh, fíjelo! ¡Cortan hasta 8! ¡Eh, fíjelo! ¡Ya se va, arcoiris!